En verdad estaba delirando contigo No sé lo que estaba pensando, no, no Borré los culos míos, todas las que me comió Yo las dejaba en zinc, yo las bloqueé Anoche estaba maquinando El tiempo que estaba gastando contigo Mi corazón está frío, todas las que me comió Estás mejor que tú, ya te olvidé Vete pa'l carajo, vete, no soy tu juguete Vete pa'l carajo, vete, con el que te lo mete Vete pa'l carajo, vete, no soy tu juguete Ya no te cuento pa' ti, sorry Vete pa'l carajo, vete, con el que te lo mete Ya no te cuento pa' ti, sorry Si te da dolor de pecho, enrola Pero esta vez te toca fumar sola Tú pa'l carajo, vete, ya pa' ti no hay mercy No te mando más flores, ni chocolate, Hershey Ahora yo soy el pitcher, ya yo te vomité No llame a tu familia, no quiero comité Yo siempre a ti te quise, no te necesité Como el gran combo de ti me liberé Si te da dolor de pecho, enrola Pero esta vez te toca fumar sola Tú pa'l carajo, vete, ya pa' ti no hay mercy Te patié de mi vida, me puedes llamar Messi Vete pa'l carajo, vete, no soy tu juguete Vete, vete Vete pa'l carajo, vete, con el que te lo mete Vete pa'l carajo, vete, no soy tu juguete Vete, te cuento pa' ti, sorry Vete pa'l carajo, vete, con el que te lo mete Vete, 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 con el que te lo mete Camberla estaba delirando contigo No sé lo que estaba pensando, no, no Borré los culos míos, todas las que me comió Yo las dejaba en zinc, yo las bloqueé Anoche estaba maquinando El tiempo que estaba gastando contigo Mi corazón está frío, no es la que me comió Está mejor que tú, ya te olvidé Vete pa'l carajo, vete, no soy tu juguete Vete pa'l carajo, vete, con el que te lo mete Vete pa'l carajo, vete, no soy tu juguete Vete, vete Vete pa'l carajo, vete, con el que te lo mete Vete pa'l carajo, vete, con el que te lo mete Vete pa'l carajo, vete, con el que te lo mete